Pero hay de vosotros, fariseos, que pagáis el diezmo de la menta, de la ruda y de todas las legumbres, pero descuidáis la justicia y el amor de Dios. Hay que hacer esto sin omitir aquello. Hay de vosotros, fariseos, que amáis el primer asiento en las sinagogas y los saludos en las plazas. Hay de vosotros, que sois como sepulcros, que no se ven y sobre los que pasan los hombres sin saberlo. Entonces uno de los doctores de la ley le respondió. Maestro, hablando así, nos ofendes también a nosotros. Pero él replicó. Hay también de vosotros, doctores de la ley, que imponéis a los hombres cargas insoportables, pero vosotros ni con un dedo las tocáis. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, hoy el Señor también nos habla a nosotros, podemos decir con fuerza, para que no seamos los nuevos fariseos y los nuevos doctores de la ley. Y el Señor entonces nos dice a cada uno de nosotros, hay de ti. ¿Qué pasa? Que estás descuidando lo más importante. Estás descuidando la justicia y el amor. Mis queridos hermanos, que nosotros no seamos esos nuevos fariseos y doctores de la ley. Que buscamos los lugares, que buscamos ser aplaudidos y que buscamos poner carga sobre los otros y nosotros no estamos sirviendo. Por esto, no pasemos por alto lo más importante. Y lo más importante es amar. Amar a Dios con todo nuestro corazón y amar a nuestros hermanos como a nosotros mismos. Es decir, como Dios nos ama. Mis queridos hermanos, Jesús hace algunas llamadas de atención a los fariseos, que son esclavos de la vanidad y de la ostentación, que también son muy legalistas y prefieren los honores al servicio. ¿Nosotros qué preferimos? Que la gente nos aplauda, que hable bien y hacemos a un lado el amor, el servir a nuestros hermanos. El Señor también les dice, ustedes son sepulcros blanqueados, sepulcros irreconocibles. Que esto quiere decir, ustedes están muertos en vida. ¿Por qué? Porque no aman. Están llenos de crímenes y de hipocresía. Jesús les dice, ustedes están vivos, pero por dentro están verdaderamente muertos porque no aman. ¿No será que también algunos de nosotros somos como muertos en vida porque nuestro corazón no funciona? El Señor nos llama a la autenticidad, el hacer el bien, el caminar en el amor hacia la vida eterna. Mis queridos hermanos, que nosotros no seamos de los que ponen cargas, sino de los que amamos a nuestros hermanos. Un abrazo y que Dios les bendiga. Un abrazo y que Dios les bendiga.